La inspección Esa no importa, el otro era el más importante No lo sacaste bueno Es si Porque el otro todavía no es Dile adiós a tu carrito wey No la ve No la ve No, rompelo No, rompelo Si, no importa que se rompa ya No importa que se rompa si no tiene Llamas el otro Tu cartera ya No mami, llévatela wey La mujer No me hagas hasta traba billete allí wey No, no traba Pero lo bueno Lo bueno que Pero la de Georgia No Si, esa es la de Georgia No Si, esa es la de Georgia Vamos cerca Aquí para allá A las 11 No hay nada 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 Pero de este y aquel quedó más De ese y aquel quedó más Si ¡Gracias!